El atardecer del 15 de diciembre del 2017, en el cielo de Los Ángeles, en California, un matrimonio fue testigo de un evento extraordinario. Observaron lo que pareciera un portal que se va abriendo, y lo grabaron con la cámara de su teléfono celular. Observe, al inicio está una luz que llama su atención, luego desaparece. Después ven una especie de nubosidad de color violeta. Luego se abre un posible portal dimensional que aparece en la atmósfera. La luminosidad se ve redonda y aplanada, girando de derecha a izquierda. Después se va cerrando. Surge un arco luminoso y al final desaparece. En la toma se ve a la derecha el edificio del banco CTBC. Observe otra vez con toda su atención. Es una evidencia única y extraordinaria del momento cuando se abre un posible portal dimensional. ¿Acaso se trata de un atajo en el espacio-tiempo por el cual se transportan hasta nuestro planeta otras inteligencias? Lo que observamos aquí no pertenece a nuestra tecnología. Posiblemente estamos ante la respuesta de cómo es que otros seres ya han logrado recorrer distancias extraordinarias en el universo para llegar hasta nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!